Rúsen compañeros So business Industry ready to watch it Yes Beats.com Make your purchase That's for business Give me the money Give me the money Give me the cuss Give me the money Give me the money Give me the cuss Solo por business Temporapestamo yandote Oye mucho callar esos raperos Que esta venezol So business Ya gozamos de la fama No por business So viviendo in this case Giri 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 Cosas leading 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 Tiempo rap de Lailo These niggas gonna see me now Dicos hurlamos en lo rap de Lailo Lo tengo todo good music I like Indian music Ahora soy fantastic y voy con chicas sexy It's me the law No cuento con bros Estoy en otro asunto Party party Nadie dice no Invierto en negocios No trato con necios La musica es mi vicio Astiro ser molón Muchos quieren ser mi clon Compartiendo rimas con mi bro Si es que tengo lo que tengo Pues asúmelo Solo por business Tiempo rap estamos hoy en noche Hemos hecho callar esos raperos Que esta venezol Ya gozamos de la fama So viviendo in this case No por business Tiempo rap estamos hoy en noche Hemos hecho callar esos raperos Que esta venezol So business Ya gozamos de la fama No por business So viviendo in this case Así que guiri 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 Cosa livin 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 Templo rap la y lo These niggas gano sin me na La y lo Dicos gula No se les cae la y lo No business in this game Templo rap en otro wey 24 Pussies niggas son de lo Hacemos money en la calle Lo que digas no me vale Con mi jeez haciendo tratos Paso negocio entre pactos Yeah Vivimos la vida que quieres Con money si money Maneco lo puedes notar Pasamos de pique de chupi Si no faltan manegas en la calle Les van a baguear Pasamos de mierda Sacando la mierda Viviendo de this case No puedes negar Yeah No puedes pagar Solo por business Tiempo rap estamos hoy en noche Hemos hecho callar esos raperos Que esta venezol Ya gozamos de la fama So viviendo in this case Solo por business Tiempo rap estamos hoy en noche Hemos hecho callar esos raperos Que esta venezol Por business Ya gozamos de la fama Solo por business So viviendo in this case Así que giri, 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 giri Cosa livin, 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 livin Tiempo rap es like lo These niggas going to see me now Like lo Because rulamos en la calle Solo por business Tiempo rap estamos hoy en noche Hemos hecho callar esos raperos Que esta venezol Tiempo rap es like lo Bus чит le папops Tiempo rap es like lo Ya gozamos de la fama Tiempo rap es like, lo This niggas going to see me now Tiempo rap es like lo Todo estas venezol Tiempo rap es like lo Tiempo rap